Hola, hola, mangos, ¿cómo van? Espero que vayan, estamos de vuelta con Fortnite Battle Royale. Esta vez en una partida de crossplay que estaríamos jugando junto a Favo y junto a Tony, que sería el de PC. Entonces es una partida sumamente buena, con muy buenas batallas. El video, como pueden ver el título, serían los finalistas. ¿Qué es lo que sucedió? Yo subí un video con todas las mejores jugadas de los que me hayan enviado los suscriptores y puse el link para que las personas votaran. ¿Qué sucedió? Algo que no parecía en la página de las votaciones, es que al parecer solo se contabilizaban las primeras 100 votaciones. Después de ahí ustedes tienen que pagar, creo que eran 20 dólares que estaban cobrando por llegar como a 500 votos. Cosas que al final hasta podían ser todavía más votos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, al final, como comenté en el último video, Sebastián Guerrero y Gabriel Elizondo son los dos que llevan más votos, 35 y 30 creo cada uno. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a tener una votación, una nueva página que se supone que son votos ilimitados. Igualmente, para que quede aquí claramente claro, para que haya las preguntas, si sucediera, por alguna razón, que fueran 100 votos, 50 votos, 200 votos máximo. Porque no sé, la página no lo dice, ni la anterior lo decía. Digamos, más o menos, prácticamente ya después, cuando tenía todos los votos, me apareció eso y me apareció súper raro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si por aquello que hubiera un límite de votos, el que llegue esta vez a ese límite de votos, digamos, una vez que se alcance el límite, el que haya ganado, ya de una vez gana, ya de una vez gana, ya de una vez volveremos a otro link. Este link lo voy a hacer más que todo porque están sumamente muy parejos, o sea, de una diferencia de 5 votos. Y ambos me dijeron, como, hey, tuvimos problemas, digamos, tanto Sebastián como Gabriel me comentaron y me mandaron mensajes de que estaban teniendo problemas con los amigos para que ellos votaran, que les aparecía que ya no se contabilizaban los voteos. Entonces, por eso lo decidí volver a hacer. ¿De qué manera va a funcionar? Esta vez no va a ser como que, digamos, alguien tenía 20 y el otro 21 o uno gana, digamos. Lo que voy a hacer es que en este momento, creo, Sebastián lleva 35 votos y Gabriel 30. Los votos que se hagan en este momento se van a sumar a los votos que ya tienen para que Sebastián siga llegando su ventaja de 5 votos porque no se los va a quitar. Entonces, esa es la manera que lo vamos a hacer. Mucha suerte a Sebastián y a Gabriel. Ojalá todos los demás puedan votar. Como siempre, voy a dejar el link en la descripción para que ustedes voten. Solo pueden votar una vez, creo, por dispositivo. Bueno, igualmente, la gente igual siempre encuentra otras maneras, pero igualmente solo una vez por dispositivo. Si le entran más legal, mejor para que gane la mejor jugada para ustedes. Mucha suerte, ¿verdad? Ojalá disfruten bastante el video. Como siempre, no olviden dejar su like, no olviden compartir la partida. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Oye, Lajo, pero es que ni arma ahí. En esta chosa. No hay armas en esta chosa, man. Uy, mal. No hay ráfagas. Chuk, 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 chuk. Nada, no te está humillando al pobre. Vaya está la casa de ladrillo. Tantos nomás. No hay nada más aquí. No está. Puta, madre. Se ven en el techo, Tony. ¿Cuál techo? En el techo de la calle. No, me pegaron una anade, idiota. Puta, vea, Mau. Me pegaron una anade. Me van a rechar, Tony. Mau, aguante, aguante, aguante. Cuidado, ma, yo con este, madre. Vamos a ir curando, Tony. No sé si alguien habrá pasado a los tacos ya de esa gente. Ahí hay uno en tacos. ¿Está guido? Ahí. Sí, ya la tengo, ya. ¿Yo ya a los siete? Sí. Igual habrá otra por aquella. Aquí en esas casitas ni están looteados. No, 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 no. Mal, balas de granadas. Bueno, las recuerdos. Mal, 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 saliendo del hueco. Le regalé, ma. Aquí las tiene, ma, cuando salga. Veanle, sí, ya los vi. Ahí van brincando. Van para... No pierdo, no pierdo. No pierdo, no pierdo. No pierdo. Está escuchado. No pierdo, no pierdo. No pierdo. No pierdo. No pierdo. Ahí esta ¿Qué? No, jamás Si esa vara no le dio en la cabeza Yo no entiendo que le va a dar Madre, te trajo el botiquín, ¿verdad? No, el botiquín no lo trae ¿Dónde estaba? Estaba en la otra casa, creo En la otra No, no, no Yo no sé si es que esos hijos de puta Este estudiante tiene una conexión bestialcísima Oh, madre, pero... Hay gente a la derecha, Mau No sé, Playo, pero... Si tiene gente a la derecha, Mau ¿Derecha a dónde, Playo? No me asustes No, no, eso es suyo Lo de metal, eso es suyo ¿Qué metal? Eso es metal de la derecha, Playo Ah, no, eso no es mío, Playo Sí, claramente no es mío, Playo ¿Y Playo? ¿Yo qué voy a saber? Están muy bienes a la izquierda Juega, lo mismo, todos se van a caminar para el otro lado Más bien, van para el drop, que putas Tienen un seman en dos tiros, eso es hijueputa Aquí tengo, madre ¡Vamos! ¡Oh! Madre, otra vez, madre Aquellos hijueputas de la portafol, madre No puede ser, madre, están tan metidos Madre, que me se pushean Yo ya lo tengo, ya lo son Voy a ver si esta maná tiene para curarme Pues ya Tiene vendas, tiene vendas, tiene vendas Cúbrese, cúbrese con esa arma Marta, ¿quién ya aquí arriba? Sí, ese maná está muy tocado Están con más conmigo No sé qué te he hecho Madre, me están disparando de su lado, Playo A la parte de ustedes, me están disparando El último está aquí Marajate, ya te atro Está tocado, bueno Vamos a meter ese botiquín, madre, que está ahí Légatelo Métese usted el escudo grande Yo tengo escuditos, yo tengo escuditos, eh, mao Oh, oh, mandalos Yo vi un madre, eh La chiquitita La chiquitita, la chiquitita Lleguenles por ahí, eso es Yo les llego por el otro lado Voy a ir metiendo el punto, yo 302 Están allá adentro, mao Será que afuera Sí, salieron Madre, ¿qué estás haciendo, mao? Tengo uno, mao Sí, voy, voy Listo, muerto de otro Ok, lanzadera, llevo lanzadera Sniper morado, ese rojo ¿Lo quiere usted, mao? 24 24, mao Creo No me fíjate Hasta acá allá arriba está peleándose Se están construyendo Sí, se está peleando con alguien, creo Es otro team, ya Vamos por el drop Claro, viene bajando, viene bajando, viene bajando Va a ver si la puedo pegar de aquí de algún lado Viene... Saucuba Vamos a pegar de allá, maa Voy a subir yo con esta madre No, maa Ma, me vieron a mí, playa No sé de dónde, playa Está ahí, de frente, está abajo, está abajo Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo No, maa Estaba querido Ah, me la he dicho Me vieron a mí editando esta vara, maa No, van por el drop Van por el drop Ah, ustedes secaron allá arriba, la montaña está afuera, ¿verdad? Sí, sí, sí Uy, se murió Se murió Ah, por el drop Madre, estás... Uy, me dan... Madre, sí, sí, está muy, muy, muy tocado ¿Dónde pusieron? ¿Dónde pusieron? Pusieron, pusieron ya Sí, sí, pusieron ya, pusieron ya Pongo un maa aquí abajo, Tony Sí Sí, ya lo vi al maa Voy a hacer doble escalera yo aquí ya El otro, maa, aquí se tiene que estar poniendo ya los botiquines y todo eso Un ojo, maa Es que... Le pegué 87 y... No sé cuánto, maa Tony, ese maa Ok Madre, tiene que aguantar, construyele y moléstalo Yo voy a tratar de reír a Fao Este maa está muy tocado, bro Madre, le metí una de Scar y otra de pompa azul, imagínese Tengo... Tengo 14 de vida, playa Voy a agarrarme ya Agarralo, agarralo Madre, agarralo Madre, 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 Madre Madre, 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 Madre yo tengo roque, yo tengo roque, yo tengo roque yo tengo roque, yo tengo roque madre, muerto ok, 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 si bien nos va a hacer también esajero a madre, le pegué los de one shot madre picha, la lanzadera está ahí, es una buena opción madre, yo noto la lanzadera ya tenemos un arma aquí encima, tenemos un arma aquí encima muerto, muerto muerto, muerto buena muerto uno, tengo otro aquí muerto está aquí muerto otro tengo acostado uno, tengo acostado uno yo voy para el último tenemos que ir ya, voy a poner lanzadera para irme tengo que irme yo, me voy a morir me voy a morir me voy a lanzadera, bro oye aquí la voy a poner, muerto tengo que ponerla yo le hago yo le hago yo le hago, yo le hago, yo le hago yo le hago, yo le hago, yo le hago no, espera, yo tengo que caminar, voy a que hago yo, madre porque yo no puedo llegar así donde vamos, no hombre, voy a estar en el lake, muerto yo le hago llega más ahí nos vamos a la fábrica legalmente porque, o sea, yo lo único que... madre, yo les voy a llegar caminando, verdad para que sepan aguanten un toque, se perdieron en la tormenta, bastantes yo tengo otro rocket madre, están en el puro medio me quedan 16 cohetes yo sé, ya lo vi, ya lo vi yo tengo otra lanzadera hoy tengo más acuerdos de la par mía, idiota voy para allá yo escuché a alguien como a la par mía también hace un rato no, no, yo creo que era yo era yo, que yo tengo eco soy yo, verdad no sé, no sé, no sé madre, yo aquí me puedo sacrificar por ustedes, madre yo me sacrifico, yo me sacrifico, muchachos no, 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 no no, 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 no no, 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 no si, si, esa gente no sabe de mí, esa gente no sabe de mí dale, dale, dale uno leí, leí fracasos wow, uno está tocadísimo nos vamos con rocket de man eh, con rocket con lanzadera venga, la puse aquí venga, me dirán a mí por todo lado están tirando pepos de todo lado puse la lanzadera aquí muerto uno acá ahí tiene el otro, ahí tiene el otro ok pígalo por ahí pero por ahí uff Más de baile como no me lo compre la verdad